La Copa América sonará reggaetón colombiano gracias a Karol G. Así lo anunció en su cuenta de Instagram la intérprete de éxitos como Mikama con una fotografía que la muestra en el escenario en que se grabó el video. Otro logro más en mi lista comienza el mensaje que escribió Karol G al lado de una imagen dentro del Estadio Maracaná de Brasil en donde grabó el video de Vibra Continente, la canción oficial de la Copa América. La noticia la dio la cantante con una foto en la que luce un pantalón amarillo, botas de Animal Print y una camisa ajustada con el mismo estampado que el calzado, pero combinado con otro dorado con negro. Karol G no especificó cuándo estrenará la canción, ni se sabe si la interpretará en vivo en el evento de fútbol que inicia el viernes 14 de junio con un partido entre Brasil y Bolivia. Felicitaciones para Karol G, esperamos verla por supuesto en el estadio porque así será, esperemos que sea un show en vivo y esta fue mi noticia en tendencia. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme saber en los comentarios. Los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Instagram y también estamos en Facebook porque nosotros somos MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Nos vemos en el siguiente video.